Música Junto al Espíritu te tengo tu casita Y nos pasamos con esta mucha deuda Tendremos vacas, gallinas y caballos Ya verás nadie, seremos muy felices Nos casaremos cuando haya muchas flores Para creadores no se va a pasar No coronamos ni vestir a blanco Es de llevarte como recalazas Música 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 Música